Hola amigos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos al jugador de Querétaro, Emanuel Villa. Comencemos. Felizmente tenemos el apellido Villa. Muy bueno. Este es un jugador argentino nacionalizado mexicano. Ya tiene la nacionalidad de México, por eso le puse México. Y aparte, en la website de la Liga MX salía con la nacionalidad mexicana y, bueno, salía el lugar de origen que nací en Argentina, ¿no? Vamos a poner aquí. El resto es C. Lo que es habilidades. Recuerden que estamos creando un jugador de cero, así que les voy a pasar toda la información para que ustedes creen su jugador. Pones ahí cabeceador y rematen en primer toque. Hombre en el área. Ponemos esquivo. Vamos que lo importante que es el tema de la apariencia. Le pusimos el primer color. Perdón. Pusimos el primer color de aquí. Dolor de cejas. Le pusimos el de acá. Veo facial. El 7. Y le pusimos el de acá. Número 4. Vamos a ver lo que es el físico. Vamos a ver lo que es el físico. Camisa afuera. Y ahí. Vamos a ver lo que es el movimiento. No hemos hecho nada al respecto. No hemos cambiado. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like. Saludos a la gente de México. Un abrazo. Pez nos une. No se olviden de seguirme en mi Facebook. Antonio León. Busquen Antonio León. Pez. Antonio León. Ahí salgo con... Hay una foto del E3. Ahí. Agarrando un banner del Pez 2016. Y también estoy en el Twitter. ArrobaLeónNúmero7. Y bueno amigos. Pez nos une. Un abrazo. Saludos.